En un abrigado pueblo de la gran ciudad, abundan los campesinos que trabajan, cosechando en la tierra con un grande afán, aunque muy bonito suele atadoso estar. Ah, 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 ah. Pues existe un gran tirano, él es gobernar, nos tiene bien amastrados a atallar. Las riquezas que él obtiene, ¿quién crees que las da? Pues el pueblo está vendado, ni cuenta se da El enfoque del que hoy hablo, no es para pegar, un problema de la vida, ni de la sociedad Es un enfoque lo contrario, pon mucha atención El problema social se atiende, desde la educación En este proceso de enseñanza, de paisaje, el maestro o educador No desaparece, ni pierde su rol conductor Mezcla de conocimiento y participación Para las comunidades y para todos Este enfoque es un acto liberador Para liberar al pueblo que te conté yo Si tú vienescale respiratorial Hmmmligt ¡Papé! 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 Gracias por ver el video